Tercer edad, rehabilitación neurológica, hidroterapia, centro de rehabilitación integral y entrenamiento deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, Sucursal Centro, San Martín 1252. ¿Te acordás, Guillermo, cuando era noticia que las empresas multinacionales abandonaban el país? Aunque ahora los medios nacionales no se hacen eco de estas noticias, lo cierto es que la salida de empresas extranjeras vinculadas al mercado interno argentino continúa. Aún bajo el gobierno de Javier Milei, supuestamente amigo del capital. Procter & Gamble, empresa norteamericana dedicada al consumo masivo, anunció hace un poco más de un mes que dejaba el mercado argentino. Sumándose a esta empresa, también otra empresa norteamericana, Clorox, fabricante de la conocida lavandina Yudin, vendió sus operaciones en la Argentina. Este fenómeno de salida de multinacionales que se da en nuestro país, también incluye a empresas de sectores ganadores en los que en los últimos años se ha hecho mucho dinero, como es el sector financiero. Este año anunciaron su parte de la atención, el banco británico HSBC, adquirido por el banco Galicia, el banco brasileño Itaú, comprado por el banco macro de la familia Brito. Ahora, parece ser que el que deja a la Argentina es nada más, ni nada menos que el banco francés. El portal web La Política Online asegura que quien está detrás de comprar este tradicional banco que hace ya muchas décadas opera la Argentina, es el grupo Pettersen, dueño del banco Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos. Para quienes no conozcan, el grupo Pettersen pertenece a la familia Eskenazi, quien era dueña de YPF antes de la estatización y que reclama en estos momentos en los tribunales internacionales el pago de nada más ni nada menos que la friolera de 16.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera. Otro banco que, según rumores, cambiaría de dueño es el Banco Patagonia, cuyo actual propietario, el Banco Nacional de Brasil, también dejaría el país. Como notarán, como notarás Guillermo, parece que las multinacionales están impacientes y no quieren esperar al éxito del modelo económico de mi ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!